¡Aló, chicos! ¡Perdón! Voy a reiniciar el live en... Espérenme, espérenme. Voy a reiniciar el live en YouTube también. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí volví por las dos plataformas, chicos! Tengo problemas que, lamentablemente, no son míos. Son de la empresa de luz. Ya este es el segundo corte de luz que hay. Así que... Pucha, voy a esperar que vuelvan porque si no, no sirve de nada estar hablando. ¿Veo solamente a Darkazote? Y todo lo que hice... No guardé. ¿Estoy emitiendo en YouTube o no? Como que parece que no estoy emitiendo. ¿Veo? ¿Veo? Hola, Tavio Alfaro. Eh... Esta es la segunda vez que se me corta la luz. Pero se está cortando en todo el sector. De hecho, es donde trabaja... Tivo Mod. También se le ha cortado un montón de veces la luz. De hecho, a mí se me ha cortado dos veces nomás. A la Nami se le ha cortado como cuatro veces. Así que... Aviso. Que si se me corta la luz de nuevo, no voy a volver a encender el computador ni a hacer live otra vez. Porque si no, se me puede quemar el computador. ¿Ya, chicos? Voy a dejar... Aquí se puede dejar un comentario fijado, ¿cierto? Porque los chicos de... De... De Twitch. Saben que tengo problemas de lupo. Saben que tengo problemas de lupo. No voy a... Claro. Ya. Tengo nueve espectadores. Y una personita que llegó a YouTube recién, parece. Ya. Lo que alcanza es jugar nomás por chiquillos. Bueno. Si es que no se corta más, ojalá. Seguimos jugando hasta tarde ya, pero no sabemos qué va a pasar. Y... Ya. Y... Así. Y... 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 Hola Breton Y entonces Chicos Eh Hoy no sé qué está pasando pero Aquí en mi En donde vivo En toda esta villa se está cortando la luz Cada ciertos minutos Y no es que baje el voltaje Sino que se corta directamente Si se me vuelve a cortar La luz Si se me vuelve a cortar la luz Que ya sería tercera vez Porque primero partí en live Se cortó Y cuando todavía estaba preparando todo se cortó Lo volví a dar, empecé en live, empecé a jugar Se cortó Y ahora lo mismo, volví a darlo Si se vuelve a cortar chicos Por precaución no voy a volver a A hacer live ¿Ya? ¿Por qué? Porque se me puede quemar el computador De hecho cuando estaba jugando yo aquí Y se cortó Así repentinamente la luz Salió así como una tremenda chispa De la pantalla Así que No No quiero que se queme la pantalla Y tampoco quiero que se queme el computador ¿Ya chicos? Cuesta mucho tener un computador Aquí estamos Gabriel Kate Con problemas de De luz Espero que no se corte de nuevo Si se corta Si el live Repentinamente se corta Es porque se me cortó la luz Y ahí ya no vuelvo a hacer live Por precaución A que no se me quemen Mis artefactos eléctricos ¿Ya? Hola Jorge Richter Omega también Jorge Luis Ya empecemos a jugar al tiro Antes que se corte la luz De nuevo Debo decir Que odio a Enel Me gustaba más Cuando era Chilectra No sé por qué Chilectra se vendió A los malditos de Enel Y pues peligroso Se imaginan Se quema el computador Y después los de Enel Dicen que no Que no es culpa de ellos Si ellos son los que están haciendo No sé Arreglo No sé qué estarán haciendo Que se corte la luz Por último Que avisen Vamos a hacer Configuraciones A tal hora Pueden haber cortes de luz Por favor Cuiden su Artefacto eléctrico ¿Sí o no? Y entonces Repito Si se me vuelve A cortar la luz En cualquier momento El live Se va a caer Y no voy a volver más Ya por precaución Para cuidar Mi computador Mi pantalla Y todo Ya Mis luces Todo Todo se puede quemar Porque ya Han sido Tres Tres golpes Así corte Como cortocircuito Muy fuerte Entonces no Gracias Gracias Tabi No grabé Nada Y no pensé Que se me iba a cortar La luz O no No entiendo Qué hay que hacer Aquí Así que Voy a ir Para allá Se ve Sí Ah pero Tan chico Se ve Mejor lo voy a poner Así Juegazo En él Por favor Déjanos jugar Este juegazo Al revés No time to lose No time to lose ¿Dónde será? Ay Era por aquí Pero para cobrar Están hechos Y te la cortan El mismo D y A Y ni avisan Y la reposición Te sale como Seis lucas más Tío Son máscara Raja Hay una pila Ahí arriba Ay No te caigas No No puedo comer Ahí está Ah Me caí No Puta Me gusta la música No 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 Yo no tengo problemas Con el internet Pasa que Se me corta la luz Entonces Quedo Quedo todo oscuro Se apaga el computador La pantalla Todo Y se corta el router También Que tiene el internet Entonces Pero menos mal Que el internet Llega luego Pero Ya hace tiempo Que no tengo problemas De que se me corte el internet Porque WOM es súper bueno Cámbianse a WOM Chicos La mejor compañía No Es que está difícil Por favor Tengo que pasarlo No quiero que se me corte la luz De nuevo Ya pero están avisados Chicos Ya Si Si vuelve a haber Otro cortocircuito Así como Como recién Se van a dar cuenta El tiro Porque el live Se va a caer Y ahí ya no vuelvo más Hasta el siguiente día Porque Se me pueden quemar las cosas Lito Ah Tengo como que comérmelo Entonces Ahora no tengo que Que acercarme Nomás Comérmelo Es como llevarlo Cállate Como son juguetitos Hola Javiera ¿Cómo estás? Ahí era Ah si Llegué yo de nante No sé cómo le hice Muerte Muerte Eso Se puede Se puede en realidad Pero cualquier cosa Te puedes unir a mi discord Y en el discord Yo estoy avisando Eh Que es lo que pasa Por ejemplo Ahí digo Chicos voy a hacer live Más tardecito O no voy a hacer live Porque tengo trabajo Etcétera Ah ya Tengo que jugar autito Autito Ah no Tengo que ganarle al auto Apushan Esto No cacho No puedo correr más rápido No No ¡Voli! Me falta ayudar al Mr.Potato en otro nivel. Estos son los que no puedo usar, parece. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Ya, pero eso hay que hacer ¡Me falté de largo! ¡Oh, pero aguenté un pesado! ¡No, ¡saltó la mano de miércoles! ¡Oh, el rage! ¡Ah! ¡Muere! 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 ¡Lindo mis polainas! ¡Qué lindo juego! ¡Lindo mis polainas! ¡Me está haciendo rabiar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué! ¡Pelea con! ¡Es como el cometa de Zor! ¡Para obtener una ficha! Ya Esta botón se me acaba mal No veo No 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 Pizza Planeta ¿Por qué Dice seguir jugando o salir del nivel? No, pues si quiero Quiero terminarlo Oye, sí, Bayonetta, perdón ¿Qué dice la gente que no tenía autoload en PS1? Ja, 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 caer de ahí y volver arriba F Sí, qué terrible No, yo este juego lo hubiese tirado A la cresta En serio De hecho Cuando yo me enojaba cuando chica Él le pegaba patada a la play Y así Era, era súper Era súper agresiva Así como que la culpa era, era de la consola Así De hecho varias veces me retaba a mi papá cuando Ah Cuando jugaba en el computador Porque le pegaba así Pa, pa, pa A la pantalla toda la cuestión Oye, con el cometa me acordé de la niña cometa que vi en el tiktok Qué terrible Se lo muestro ¿Se lo muestro? ¿Quieren ver a la niña cometa? No, pero es que... Es para irse al infierno Supongo que era eso nomás O más arriba había otra cosa Entonces en vez de enojarte ahora nos deja sordos X, B Me muero, se había que hacer otra cosa Hay que subir todo el árbol Ay, déjate Creo que no había nada más, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, la niña que voló con el cometa ¿No? Ya no, noём No, no no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? ¿Se murió? A lo mejor por ese hoyo ya no va a poder salir más Eso es lo que tengo que hacer ¡No! ¡La Virgen! Ahhh ¡Feliz cumpleaños! ¡Has atrasado! Espero que lo haya pasado muy bien Ya, pues aparece ¡Sin sentido! ¡Hola! ¿Van a aparecer o no? Ahí está, ahí está Ya, bueno ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena, buena! Justo viene el auto Son pesaditos, se arrancan No alcancé ¡Buena! ¿Quedaría aquí? ¿No me pongo? ¡Ya, pero me falta uno! Pongo el save Y la cuestión me va a atropellar ¿A qué me faltó? ¿A qué me faltó? Mentira, que el otro soldado Estaba allá en el árbol arriba ¿Dónde puede haber otro hombrecito? Chao, Jorge Que te vaya bien Buenas noches ¡Oh, pero la cámara! ¡Guillermo, hola! ¿Cómo estás? Parece que aquí arriba No hay nada Tengo que ver Las bengalas Tendré que ganarle al auto Para que me den un hombrecito Pero tenía que ir a otro nivel A lo mejor tengo que ir a otro nivel ¿O no? ¿Puede ser? Ah, pero ¿y acá? Acá no he ido Oigan ¡De ese proyecto, hola! ¡Suscríbete! Cautas No me voto Ahí está la bengala No nado No soy un juguete, me hundo Es para inflar el pato Pero que inteligente Te juego Inflame el pato Inflame el patito Inflame el patito El pato que está en quinta normal El pato que está en quinta normal El pato que está en quinta normal Ya pudo Avanza ¿Cómo avanzó? X te quería pedir Si me hacías el honor De seguir mi emprendimiento En Instagram X Se llama 3DCT Bueno Si quiere puede dejar el link En el En el chat Y así los demás Lo siguen también No, quiero seguir jugando Lo que no sé Es cómo usar el patito Pensé que podía Moverlo No era tan inteligente La cuestión No era tan inteligente No era tan inteligente Tengo que darme toda la vuelta Ya, pues súbete ahí ¿Y de qué se trata tu emprendimiento? ¿Proyect? ¿Para saber? ¿Y para que los chicos sepan? ¡No! Por ser floja y no querer devolverme Se pudrió todo ¿Qué puse en aquel? Me equivoqué No, no, no Hoy le salen caleta de anuncio Chale ¿De qué se trata tu emprendimiento? Impresiones 3D Ya, bacán Buena Pucha, pero no me avisan que se me pegó la cámara ¿Y ahora qué pasó? Otra vez Muérete luego, mierda ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? ¡Oh, no! ¡Opia-chan es un raid de 24 personitas! ¡No me lo creo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por seguirme! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Chicheño! ¡Y Opia-chan! ¡Muchas gracias! Por seguir el canal ¡Hechole a el fratano! ¡Chicheño! ¡Jork Frank! ¡Hola! ¡Gracias a todo el team! ¿Team Pia? ¡Hola! ¡Gracias por los follows! Lo vamos a agradecer un montón, chiquillos. Aquí estamos... ¿Juegando? ¡Cejón! ¡Gracias! ¡Ochi! ¡Alcance junto! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Ya, ya, ya! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Bienvenidos todos! ¡Ay! ¡Tenemos 19 espectadores! ¡Muchas gracias! ¡Arigatito a todos! ¡Ay, no! ¡Me encargo de hacer esto! ¡Sí! ¡Un clásico! La verdad es que... Yo nunca tuve el placer de jugarlo cuando chica. Así que lo estoy jugando ahora. ¡No! ¿Y lo hago con trampa? ¿Por qué hago el autosave? Lo cierto, pero es que si no me cuentan mucho. ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Hijo, venga! ¡Yay! ¡Ahí tengo los cinco! ¡Ya! ¡Nos fuimos! ¡Ay! Y entonces a lo mejor después Hay que volver para acá Porque ahí decía que había que hacer eso En otro nivel, algo así ¡Bravo! Otra, otra Pizza Planet Token ¡Ochí! Aquí pon play ¿Y aquí qué me sale? Ah, ya Si puede salirme esta vez A ver, creo que me puedo salir Aquí Este juego es lo mejor de la vida Hemos jugado juegos retro muy bacán A ver ¿Cuáles han sido muy bacanes para ustedes? El ¿Cómo se llama? El Stuart Little, ¿no? El Stuart Little 2 La Margalo, a ver, mandemos la Margalo ¿Dónde está la Margalo? ZZ Nuestro emote El que nació gracias a Gracias al juego Stuart Little Ahí está, Margalo Siempre está Hablaba así en inglés Greatest Stuart Entonces nosotros decíamos que Estaba siempre con sueño Va Ya me vacuné Sí, tengo mis dos dosis Lo que no sé Es si los que nos vacunamos con Pfizer Yo me acuerdo que habían dicho Que no necesitábamos tercera dosis Pero Tengo que preguntar bien Porque si igual necesitamos tercera dosis Voy a ir a vacunarme con La tercera dosis Con la dosis de refuerzo Hércules, ¿verdad? Saco Muy bien Hércules Que lo pasamos En un solo live Hércules Hércules Lletmo La tercera dosis ¿Cuándo nos vamos ahora? ¡Lilo y el pepsiman! ¡No! ¡El pepsiman supera todo, chiquillos! ¡El pepsiman supera todo! Para mí el mejor juego fue el pepsiman por los pedazos de clips que salieron XD ¡Sí! ¡Qué buen video ese! Pucha ahora ni siquiera he tenido tiempo para hacer esos videos ¡Oh, no! De hecho, deberíamos hacer emotes de pepsiman, ¿eh? Pucha, pero es que... es que no tengo más ranuras para hacer emotes ¡Puta! ¿Pero cómo? ¡Hasta ahí! ¡No lo veo! Ay, ¿cómo? Ay, pero... Acabo de jugar y ya se me olvidaron las teclas Acuérdense Ay, no le hice nada, pucha No alcanzo a dispararle Tengo muy poquito sub Entonces no me han dado más Necesito 35 sub y tengo 5 o 6 parece ¡Puta! 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 ¡Esa! ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Me encanta ahora! ¡Caché que está con la memoria! ¡22 espectadores! ¡Más 5! ¡Son 27 espectadores! ¡Muchas gente! ¡Muchas gente! ¡Muchas gracias! ¿Ahora la Contru? ¿La Contru? ¿Cuál Contru? ¡Ay! ¡La música! ¡Mi Kokoro! Suena súper mal ¡El Copi! ¡No! 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 ¡Este juego es para emulador de de computador! Pero creo que igual hay emuladores para celular Yo soy tan vieja escuela que no puedo jugar videojuegos así como esto en celular no como que necesito jugar con mando o con teclado no 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 celular así chico así no ya vamos a cortar mejor Ah, sí, pues mira La control Se sabe de memoria El juego La Javi Puda No soy Asuna Qué rico pizza Una pizza planeta Ami, ami, ami Pizza Uy, hace tiempo que no como pizza del Domino Y no se me acuerdo que era rica La del pizza pizza no me gusta Y la del Papa John's Me carga Pero ¿saben qué? Si juega el celular la Liz Pokémon Go Agréguenme chiquillos Si juegan Pokémon Go Pero es que es distinto Porque Pokémon Go es un juego de celular Es distinto Su jugabilidad es fácil Pero cuando modifican como los emuladores para celular Y como que ponen como las teclas aquí Ponen como las teclas de los De los mandos aquí Así me cuesta un mundo Por eso dejé de jugar el El Horizon Chase Porque me costaba mucho Achuntarle a la tecla El nombre del juego Toy Story 2 Boss Lightyear Al rescate De hecho Si estás en YouTube Aquí abajito sale el nombre del juego Aquí abajito En la descripción del video Los juegos de esta época eran todos iguales Pero me encantan Así que sea como Que sean como No me voy a matar Que sean como Lilo y Stitch Como Tarzan Tarzan ¿Cuál más jugamos de Play 1? El Rey León Que salían todos los Rey León Pues el 1 y el 2 Aquí está El diseño carepado Espérate Hola Buzz Necesitas Un disc launcher Como un disco de arranque Para derrotar Al Enojón Jackhammer Buzz Al jefe Jackhammer Un disco de arranque No te olvides De los Crash Bandicoot Que te hicieron sufrir XD Si pero me refiero A los juegos de Disney Que son como Todos iguales Pero Me gusta Como que me gusta La jugabilidad Bueno El Stwar También es como Reparecido a este Que no es de Disney Pero No es No es Que no es El Yo Eso, eso me mata, chale. De la nada sentí un olor así. Ese me antojo. Oh, chale, chiquillo. Antojo, qué miedo. El otro día... Gracias a Diosito y a la Virgencita. Me comí un... Pude comerme un Subway y estaba tan rico. Claro que lamentablemente no le pude poner muchos ingredientes. Porque tenían puro ingrediente picante. Tenían pepinillo. No sé qué otra cuestión. Como con picle. Tenían tomate que es ácido. Cebolla. Todo eso lo podía comer. Así que tuve que echarle lechuga. Pechuga de pollo. Lechuga, pechuga de pollo. Aceituna. Y pucha pimentón verde tampoco podía echarle. Porque también era ácido. Creo que lo comí con eso nomás. Y un poquito de mayo. No. Ah, la hueá. Perdón. No hay tiempo que perder. Vamos. Mentira, otro raid. Tercer raid. Muchas gracias, Super Elias. Te pasaste. Estuvieron jugando en su DVD. ¿Cómo le fue? Chicheñor. El juego de Atlantis. Tengo que jugarlo, chiquillos. No sé si lo habíamos dejado para después de este. Atlantis, Atlantis. Se viene. Se viene. No hay tiempo que perder. ¿Eh? ¡Está aquí! ¿Dónde? Te escucho, te escucho. Pero no sé dónde. ¡Ah! No. Monito, ¿tú? ¿Tú? ¡Ah! Pero afuera habían hartos de esos monitos. Esos monitos tengo que... ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Habrá que hacerlo... ¿En orden? Sí. Es en orden. Rojo, azul y amarillo. ¿Quién me va a decir qué hay que hacer? Si tú puedes mezclar... ¡Ah! Hay que mezclar colores. Ya. Los colores que están en la pared. Ya. No me acuerdo mucho cuando pintaba Contempera. Ah, ya. Ah, tengo que llevar para allá la cuestión. Llevémosla. A ver. Tengo que hacer... Morado primero. El morado se hace con azul. Vamos. El morado se hace azul y rojo. Rojo. Entrete. Rojo. Ya. Y... Azul. ¿Cierto? ¿Cierto? Súper. ¡Uuuh! ¡Aaah! Gracias, Yesenia, Valesca y Barra, por aportar 5 dólares y 90 centavos para más zanahorias. Palo de Corazones, UW Palo de Corazones. ¡Muchas gracias! ¡Ay, no mandó mensajito! Perdón para los que son nuevos. Es que una vez que hicimos un especial de Halloween, a todos les gustó que las donaciones fueran con grito. Entonces, al final gustó tanto que los dejé. Perdón, Sartre. Perdonen por los tímpanos. ¡Gracias, Yesenia! ¡Muchas gracias! Abracitos para ti y para tu bebita. Ya. Y para ustedes dos van estos mis con mucho cariño. Y dice así... ¿A dónde tengo mi conejito? Quiero hacerlo con mi conejito. Con mucho love. ¡Miii! 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 ¡Oti! ¡Paus! ¡Oli! ¡Muchas gracias, Yesenia! Ya. Ahora tenemos que hacer naranjo. Naranjo es amarillo y rojo. Vamos. Sí, todavía me acuerdo, polga, de la básica. Amarillo y rojo. Nos echamos un poquito de rojo. Ahí. Un poquitito de rojo. ¡Piun! Eso. Y un poquitito de amarillo. Ama yellow. ¡Wow! ¿Y qué nos falta? El verde. El verde es... Los tres, po. ¿Cierto? ¿O no? Rojo, azul y amarillo. ¿O no? Veamos. Pues si nos equivocamos no importa. ¡Ah! Rojo. ¿O rojo y azul nomás? ¡No era! Chucha. ¿Cómo se hace el verde? ¿Azul y amarillo nomás? Me equivoqué. Ando clarita. Ya, pero los dos primeros lo hice bien. Por la razón, polga. Sí, bueno, ¿a qué era el rojo vos? ¡Ay, chino! Sigamos jugando. Esto está recién comenzando. ¡Ay, ay, ay! Tenemos un... Amiguito. ¿Cuántos amiguitos nos faltan? Yo creo que son varios. Decía... ¡Over here! ¡Over here! Dos de tres no es tan malo. Miren que... Yo tengo 34 años. Hace como... 24 años atrás... Y me pasaron eso en la básica. Muchos años atrás, mucho años. Ah, no sé. Creo que vi a Ham... Sobre o en el wheelbarrow. Wheel. Rueda. ¿Será eso? Vamos. Vamos a ver. Sí, sí, ya sé. No parece de 34. Ya, pero eso no quiere decir que... Que por este cuerpo nos hayan pasado 34 años. Hay cosas que se olvidan. Oiga. ¡Muérete luego! ¡Ah! Me carga ese mono. Ya. ¡Muérete luego! ¡Muérete luego! ¡Bueno! ¡Muérete luego! Adiós Ay chuta, esta es Hola amigo Stinky Hola boss Si puedes encontrar A los cinco Hombrecitos Y traérmelos Y traérmelos a tiempo Te daré Un pizza planeta token O sea, una ficha de ¿A tiempo? ¿A ese tiempo te referías? No No, tengo que traerle de esas cositas Ah ya, yo pensé que era el hombrecito ¿Y cuánto? Cinco Pero Pensé que era el hombrecito Ay, salta Salta, por favor Estoy faltando No No No, me faltó uno Y sí Ahora entendí Salta, por favor Elo Veo En ¡Gracias! Menor BP, hola Hola Luis Daniela, ¿llegaste? ¿Cómo estás? Agüita Pero ya escuché ¡Over here! ¡Over here! Es como ¡Over here! ¡Over here! ¿Viste? ¿Me escuchan? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Hombrecito! ¡Venga! ¡Yupi! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Aquí estás! ¡Hola, boss! Si puedes darme 15 monedas Te daré una pizza Ah Una ficha de Pizza Planeta ¿Y cuántas monedas tengo? Tengo 25, pú ¿No le puedo dar las monedas? Pásate de largo Sí, en el este Es que estoy en ambas plataformas Y se ven los mensajes De las dos plataformas Ahora acabo de cachar Que me dijo 50 Estoy pensando 50, no 15 Por eso todavía me falta ¿Cuántas tengo? 31 Ya voy Estoy venido Estoy venido Yipee Ah, vaya Algo está subiendo ya No, no alcance Es el día del plátano Edith Muchas gracias por el follow No, no alcance No, no alcance No, no alcance A ver Quizás tengo que subirme por ahí Ya Ay, no puedo saltar para allá Es cansar ya saltar Pero bien No, no alcance No, no alcance No, no alcance No, no alcance Casi, casi Ay Ay Mentira Lo siento Lo siento Tremendo 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 juegazo Y que La tonta Yo Me salté el final Porque Porque aprendí sin querer El 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 start Y Y me salté La cinemática del final ¿Cómo llegó allá? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó acá? ¿Cómo llegó? Ay Muy fuerte Voy a hacer laguna ya, really Verdad que Empecé tarde con Para Allá voy Empecé tarde Con la cuestión del corte de luz Ya son 5, ¿cierto? Chale Ay, me balancea ¡No! Oh, aquí subí otro piso No veo nada por aquí, así que voy a seguir subiendo, supongo La cara del boss Ay, no Me parece que no guardé No, pues no guardé F Ah, el Toy Story como el... Es que ese es como el... Que viene siendo como el... CTR o el... O el Mario Kart También está el de voz esponja Son como las copias de Parece que no puedo Por aquí tengo que guardarme toda la vuelta No, pues se ve largo No, se va a matar No, pues No, pues me lavaba No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si es idea mía, pero se te ven los ojitos un poco rosaditos como si hubieses llorado o de cansancio. Sí, estoy cansada, es que hoy día desperté temprano. Y antes de live quería dormir y estuve como un poquito así y dije no, mejor no voy a dormir porque si no después voy a pasar de largo y no voy a hacer live. Entonces yo creo que debe haber sido eso, que tengo sueño. ¡Hola, Waburitsu! Uy, me sonó la lámina, me tomé mi pastilla. ¿En serio se ve tan HD la cámara? No se me ve la ojera, siento que no me maquillé, solamente me delineé nomás y me eché un poco de rucho. Un poco de labial, pero no quise maquillarme, es que tengo flojera, tengo muchos sueños. Que tuve que ayudar a mi mamá a hacer unos trámites y acompañé a mi hermana a médico. Que al final, quiero hacer un reclamo, una funa, no mentira, no, un reclamo. Porque mi hermana había pedido hora médico como hace tres meses, ¿ya? Y llega a la hora correcta, ¿sí? Como diez minutos antes, como lo habían dicho. Y se pone a esperar y después dice, no, pero es que la doctora no vino. ¿Por qué no avisan? ¿Por qué no llegan por teléfono? ¿Saben que la doctora no va a venir? Le reagendamos la hora. ¿Qué onda, loco? Estoy enojada. Y eso que ni siquiera es consultorio, es salud, ¿cómo se llama? Particular. Ay, gracias Javi. Que a mí no me gustan mucho las ojeritas que se me hacen, pero... O sea, yo nací como con manchitas aquí debajo de los ojitos como ojeras, pero no son bolsas. Es una mancha como moradita, pero con los lentes creo que no se nota. Así que eso. Así con la salud en Chile. Más encima no es cualquier salud. Ah, es psicología. Peor aún, ¿por qué? ¡Ah! ¡Ah, pero puta de ahí venía! ¡Ah, pero, 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 pero! No había visto eso. X, D. Sí, pues, pérdida de tiempo, obvio que sí. Ay, ahora se mueve el otro de allá. Y de hecho la llamaron el día anterior para... Para avisarle que tenía hora y si confirmaba que iba. Y ella dijo que sí, ¿cachai? Ella dijo que sí, que iba. Y después salen con que la doctora no fue. ¡No alcanzo! ¡Ay, casi! ¿Cómo no voy a poder? Creo que no se puede. Es que ¿cómo podría hacerlo? Sí, al final le dieron hora para el sábado. ¡Eh! ¡Ay, chuta! Así que el sábado... Tiene hora de nuevo. Ojalá vaya a la doctora. Ya pondré que ir. ¿Habrá que apretar de nuevo el botoncito de allá? ¡Vamos! ¡Ay, chuta! ¡Ay, chuta! ¡ Ay, chuta! ¡Ay, chuta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! Pensé que se tiraba por ahí, perdón Oh ¿Ahora qué hago? ¿Me devuelvo? ¡Ah, no! Ahí hay algo que subí y baja Vamos allá ¿Me tiro nomás? Ahí hay algo que subí y baja ¿Y bajo nomás? No, debe haber algo más acá No, a lo mejor no había nada más O me habrá faltado uno Ya no sé Ya no sé No hay tiempo para perder No hay tiempo para perder Ah, no El no time, no luz Suena como No tengo luz Ahí está Ven, por eso se cortaba la luz a cada rato Por eso el Buzz decía No tengo luz No hay algo que subí y baja No hay algo que subí y baja ¿De acá qué hay? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aló, aló Me falta un hombrecito Un monito chiquitito Ah, ahí me dio el... Ya Dejemos esos chistes para Meruane Gracias XD Aquí hay otro hombrecito Ah, no Este es como el papá Se desperdieron los cabros chicos ¿Los tengo que buscar yo? Cha Ni un brillo Escucha, ¿qué hago? Pa' mí que me faltó Ese de ahí ¿A dónde está el cosito Que subí y bajaba? ¿A dónde está el cosito Aquí? Ahí viene Ahí Ah, sí lo bajé Entonces También está abajo Abajo ¿A dónde está el cosito Ah ¿A dónde está el cosito ¿A dónde está el cosito No alcancé? No alcancé ¡Gracias! ¡Gracias! Por aquí no había llegado Por aquí debe ser Estoy muy alto, tengo vértigo ¿Qué es eso? Ese debe ser como uno de los jefes con el que tengo que pelear No, me aboto la cara topado Otra pila ¡Gracias! 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 Acá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, me tiraste a Fuel Dune! No No ¿Qué? ¿Todo porque un juguete? ¿Vos eras un juguete? No la he chuntado Uh, buena Venga, 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 venga Venga pa' acá, venga pa' acá No 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 Vamos, vamos, ahí, ahí Algo le hice, algo le hice ¡No! 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 ¡Pero le quedaba tan poco! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Vosé! ¡É un brinquedo! ¡Finalmente! ¡Inténtalo! ¡Inténtalo! ¡Finalmente! 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 ¡Ay que me caigo! no 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 No, que tampoco queda Finalmente La cosa era dejar de tener miedo No hay que tener miedo, chicos Listo Pero me falta Me falta un bambino ¿Qué voy a hacer con el bambino? Bambino, ¿dónde estás? Bambino, 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 bambino Bambino, está la creta del mundo Puega ¡Yupi! Listo Nos fuimos Me la chuntaré No, no la chunté Pensé que aquí estaba la cosita que bajaba Ah, pero no le pasa nada Bueno Me ahorré toda la baja A pata Wow Era uno más a cata el ascensor Ay, me veo muy encima Ah, no puede A él ya Ya lo hice Al ham tengo que darle 50 50 monedas Y tengo que ir a darle al papá del año A los bambinos ¡Vamos a ver! ¡Bien a ir, Buzz! ¡Ay, no me fijé si el otro nivel que lo pasé completo! Vamos a ir a ver a los al papito corazón, ¿dónde está? ¡Ay, muchas gracias por esos 20 espectadores! ¿Por qué me di toda la vuelta? ¡Cacha! ¡Se fue el papá! ¡Sí, los dejó botados! ¿Dónde estaban? ¡Acá! Gracias por encontrar mis pequeños tickets, Buzz Aquí tienes una ficha de Pizza Planeta ¡Y ahora es porque creo que lo hice tú ¡Al infinito y más allá! Sí, ya fuimos a lo de la pintura ¡Estaba entretenido! Había que hacer el color morado el color verde y el... ¿Cuál era? ¿Morado? ¿Verde? Y... ¿Naranjo? ¿Parece que era? Ah, igual me faltaron cosas ¿O lo hice todo o no, cacho? Igual avanzamos Y morado verde y naranja estaba bien Aquí hay que ir ¿Será muy largo este juego? ¡La Jessy! ¡Mira! ¡Igual de criptona que yo! Nivel 5 Chicos, no les molesta si dejo el like hasta aquí es que tengo sueño Porfi, porfi, porfi ¡Hola, Master! D-V-E Master, sí ¿No les molesta? Sí, porfi Que hoy día desperté a la... Bueno, yo soy de las que despiertan siempre como a las 12 a la 1 de la tarde y hoy día desperté a las 10 y me acosté tarde y buena noche pero me acosté como a las 4 y media entonces dormí poquito y anduve ajetreando en la brasa me impude ya para acá y todo lo que yo así que ¿Por qué? Hacer todo heavy eso Así, miren como la amárgalo así, así, así Z, Z Ya, pues entonces lo dejamos hasta aquí Uy, sí Ya, ya lo grabé ya lo guardé así que Mioco Hirai, hola No es que porfi hasta acostarte me hice aquí Ya Entonces nos vamos a ir a Intermission Parece que tengo que poner la cámara un poquito más lejos Mañana la arreglo Y ya, entonces Igual nos vamos a ir a Twitch para agradecer todos los raids que tuvimos ¡Tres raidsitos! El primero fue de Henry Key Ya fueron Ya fueron 30 personitas Después fue un raid de 15 parece 17 personas Y después creo que fueron 7 personas con Super Elias ¿Cómo se llamó la otra niña que me hizo? Niña o niño Ah, no con 24 personas Pia-chan Oh, Pia-chan Eso eran eran los seguidores de Pia Día de raid Oh, sí Oh Gracias, gracias No se molesten No se molesten Ah, no se molesten Ah, mis ojos Ah Pia-chan Debería haber hecho Debería haber hecho esa encuesta ayer Que quería preguntarles ¿Qué jugamos el lunes? Porque el lunes nos tocaría cena Nos tocaría ¿Cómo se llama? Horizon Chase Escena Forever Pero les quería preguntar si jugábamos otro juego de auto ¿La hago aquí? ¿Está prendido tu NES? Sí Sí, pero se pegó parece Dejame verlo Es que se apagó Está como medio malo el transformador Ya Era la tele la que estaba apagada Parece que nunca la prendí Ah, no ¿Por qué con el corte de luz? Por eso se apagó Ya Entonces voy a hacer la encuesta Hace rato que tengo ahí Fució el lente No, lo vamos a hacer con puntos de canal ya no con bits No me alcanza Sena Forever voy a poner Sena 5 minutitos Sí, está bien Ya ¿Están listos para la encuesta? Eh Mi gente de ¿Cómo se llama? De Twitch No sé Si puedo hacer una encuesta en YouTube Veamos A ver Ah, sí, sí puedo ¿Y puedo hacer la encuesta? Listo Ya Entonces vamos a copiar y pegar Nada y ¿Se hizo la pregunta o no? Ahí puse preguntar. No sé si sirve. ¿Sirvió? ¿Sirvió? Sí, ahí está. Ahí está la encuesta. Ahí pueden votar. Y aquí iniciamos la encuesta. Ah. Ya. Ay, pucha. Ah. En YouTube va 100% Mario Kart con volante. Ah. Aquí están peleando de 50 a 50. Tengo 286.000 puntos de canal por si acaso. Hola, Kale Creep. Así le puedo pedir prestado el computador a Tio Mod para que pueda jugar Mario Kart. Te veo, Kio. ¿Qué te gusta que el Kio está lesiando ahí con el Horizon Chase? Oye, pero después le devuelven los puntos, ¿cierto? ¿No le devuelven los puntos? Oye, pero quedamos las mismas porque en YouTube ganó Mario Kart con volante. Ya no. ¡Máster! ¡Bota, bota, bota! Ya sabéis que él la vamos a cancelar mejor. Alcancé. Salió Mario Kart con volante. Y en YouTube también salió Mario Kart con volante. ¡Pero Kio! Ya, vamos a hacerla de nuevo. Escucha, que paja escribir todo, ¿no? Al final igual me voy a ir a las 2 de la mañana. Va. Y rodación. ¿Por qué? Voy a ir a la garcía. Ya Ahí Debiera ser Un puro voto por cada uno Eso siento que es lo más Es lo más justo Lo malo es que aquí no me dice cuánta gente votó en el de YouTube Algún día podré pedir Eginander ¿Qué es eso? Pero Con los puntos de canal En Twitch Pero tendrías que verme por Twitch Ah, tres votos Ya tenemos tres votos acá Pero si no es con puntos Lo puse sin punto Está normal Ahora nadie vota Ah, él quiere gastar sus chillones de punta No, porque no es parcial Julio Rex, gracias por la suscripción de YouTube Voten Voten, voten, voten Tipo, aquí dice que tengo 15 espectadores Sí, aprieten F5 De haberse quedado pegado a la encuesta anterior ¿Y el Kyo qué pasó? ¿Se picó? ¿Qué no está? De boquillo Va a decir, ay, ¿para qué voy a votar si todos van a votar Mario? Así son las votaciones Así son las votaciones Pues hijo, así en la vida Ay, gracias Gracias Julio Voten, voto nulo Sartiox, el Kyo nació enojado El Kyo nació así Hoy el 21 hay que ir a votar Ni siquiera he revisado Si soy vocal de mesa No, por favor, no Ah, sí, sorry chicos Cada cuánto le aparecen los anuncios Es que puse los anuncios automáticos Pero cada 15 minutos y le salen así como acá a rato Me dicen y le bajo los anuncios ya Ahora pueden votar Ahora pueden votar Que si estás suscrito No te sale Si estás suscrito al canal Es como si fueras El YouTube Premium Que no te sale el anuncio Pero si no estás suscrito Te sale el anuncio O a lo mejor sale uno que otro Es que Pedro Me activó Dijo que él también lo tenía activado en su canal Y que eso como que le ha ayudado Como con la Con la monetización Y yo no sabía Pero si salen muchos Se los quito Me dicen no Pero por eso ahí dice Quédate para apoyar al streamer Y el salto dice No, no, está bien Ya Ganó con 7 votos Contra 1 Mario Kart 8 con volante Y en YouTube 3 votos O sea serían 10 votos contra 1 Así que ganó Mario Kart Tío mod Présteme su setup Para el lunes Pero no importa El Horizon Chase Lo jugamos el otro lunes ¿Ya? Si no lo voy a dejar Del lado Si el Mario Kart Ustedes se dan cuenta Que lo jugamos Como cada 2 meses 3 meses Entonces ahora lo jugamos Y después lo dejamos Un ratito Y lo volvemos a jugar En otra ocasión más adelante Ya Ya Listo Entonces Ahora un ratito Jueguemos Mongas El Kivo Tiene Tiene delay Porque yo dije Hace rato Que había nacido así Usted quiere ser eliminado Para siempre Ya Ya Entonces Mario Kart con volante Y vamos a hacer un Ride Pero Ah el mapache Está en vivo Y entonces El mapache Hacemos ride Hola Marco Marco Au No estamos yendo Justo Perdón Vamos a hacer el ride A mapache Así que Muchas muchas gracias chicos Por Acompañarme El día de hoy Vamos a ir a ver Sus roquetos Pero Pero Quédese Quédese Al ride Quédese Quédese Uy Todos se sumaron Al ride Muchas gracias Ya chicos Se les quiere un montón Cuídense Cuídense Harto Nos vemos El jueves Si Dios quiere Ojalá Con Nami Para terminar El Oblast El jueves de terror Al fin Al fin Que todo salga bien Quédense Al Quédense Al Matarañas No Pues yo te voy a hacer ride A ti Ah entonces Le hago ride A otra persona Chale Pucha ya Si ya te vas Todos Todos están yendo A ver A ver aquí Tengo otro canal George juega Está jugando League of Legends Aquí Buenas noches Mapache Ya Ya Ahora sí A George juega Súmense 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 Sí Casi pasó Lo mismo La otra vez Que hice ride Y como que No pasó nada Así Ya cuídense Nos vemos el jueves Los quiero Adiós Y quédense Al ride Súmense Súmense ¿Verdad? Dependente Y Cal Súmense L' Súmense Su Ses Súmense 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 Individual CuAm Súmense Súmense Mi Gracias por ver el video